Y seguimos con más ahora pues retomando para el 2017 lo que es nuestro segmento ArteFit y en esta oportunidad presentándoles ahora cómo llevar una vida más saludable. Son consejos importantes que usted puede llevar día a día y nos los presenta la coach de fitness Aileen Curi. Vamos a ver. Hola amigos, soy Aileen Curi, fitness coach, consultorano intuicional, personal trainer y estoy aquí para compartir con ustedes a partir del día de hoy el relanzamiento del segmento ArteFit. El objetivo en esta nueva temporada es que tú, que eres tu mejor obra de arte, que es tu cuerpo, lograr tu mejor versión, ayudarte, ser tu vida para lograr tu mejor versión. Esto lo vamos a hacer de diferentes maneras, muy divertidas, muy variadas. Algunas veces tendremos algunos invitados famosos que nos compartirán sus tips, compartiremos rutinas con ellos. Otras veces haremos algunos entrenamientos funcionales que te van a ayudar a ponerte en forma desde tu casa. Otras veces haremos tal vez un cooking show donde ustedes pueden aprender cómo comer saludable. En fin, vamos a tener una gran variedad de material, de contenido que van a ser de verdadero interés. Así que si dentro de tus metas en este año estuvo ponerte en forma, lograr tu mejor versión, te cuento que estamos aquí para ser tus aliados en este trayecto. Así que no dejes de sintonizar a Arte y Medio, estaremos los lunes en nuestro segmento. Así que te invitamos a mantenerte conectado con nosotros para que puedas lograr tus objetivos ahora sí en este 2017. Ahí está, atentos. Cada lunes pues Aileen estará presentando Artefit y consejos y todos los que ustedes escucharon. Lady Gaga se roba el show en el mediotiempo del Super Bowl. Vamos a ver exactamente qué pasó allí. Adelante.